...y está, equipo de la mano, piloto de Estado de Hidratio, de que acabó. Ahora vamos con el piloto de Hidratio número 94, González Huitos, piloto de Estado de Hidratio, González Huitos, de Corona, todo es por y exilio. Ahora vamos a Aguacalente, con Gisela Fonse, la número 23, de Joao Joaquín, Gisela Fonse, avance la función número 11, con el lado de uno, 23. Ahora vamos con el piloto de Michoac, Lottimini, Mauro Vega, piloto de Estado número 3. Ya se separa, el piloto de Juanito Reisintini, con el número 19, Carlos Azcala. Bueno, autónomo 19, Juanito Reisintini, arranque la posición número 9. Ahora vamos con el piloto de Strucker, Puloro Vígida, de Monterrey, el número 24, Tony Garza. Ahí está, otro chavito más, dentro de este partido.